Dime, Espejo, una cosa. ¿Quién es ahora la mujer más hermosa? No tienes remedio. Siempre me pides cosas disparatadas. Nunca tienes en cuenta lo que yo pueda pensar. Traidor, ingrato. Pero hombre, no te pongas así. Silencio. Ya conoces el castigo. Si no me obedeces. No puedo hacer algo así. Ni hablar. No y no. Maldito gato cabezón. A ver, ¿dónde está nobita? ¿Qué haces ahí con esa pinta? Tan enfadada estás. Qué miedo. Sí, da miedo. Lo siento. Ya sé que me he portado muy mal. Bueno, ya ves que Doraemon está arrepentido. Así que ahora tendrías que pedirle perdón a él.